¿Qué haces, pues? Amor, ¿se quiere ganar un celular iPhone 13 Pro más y un millón de pesos? Uy, amor, ¿ustedes así tan directo? Ahora sí somos nosotros los exitosos, relajados, así les llegamos a la gente, amor. Es un celular iPhone 13 Pro más y un millón de pesos, piénsela bien. Ay, amor, es que yo no sé, usted sabe que yo soy novio y un amigo suyo. Sí. ¿Es que es por su novio? Hombre, amor, ¿sabe qué? Eso va a quedar en tristillón. Nadie se va a enterar. Es más, este pueblo no es chismoso, este pueblo no es chismoso. Acá nada se sabe, relajense. Ay, amor, es que yo no sé. Pero es que yo necesito esa plata. Bueno, ¿qué hay que hacer? Amor, muy sencillo, muy sencillo. Jóeme las dos boletas. Eh, de maría, hombre, vea, mi amor, me queda el 46. Vea, iPhone 13 Pro más. Y vea, al millón de pesitos, juega el domingo con la lotería al dorado. Que tenga buena suerte, Dios la bendiga, mi amor. Quieto, qué gonorrea. Así son todas mal pensadas, azulapadas. Me la reclama el último día que juega la boleta, pirogo. ¿Será que sí me la paga?